hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre preparando nacional de talaveras y voy a ver algunos conseillos que yo voy dando mirar aquí tengo todas las inscripciones de todos los faros donde están colocados donde va mirar lo que me ha pasado porque es que el equipo este equipo era hecho de aquí el 88 2 no he metido 230 paro por el equipo ya estaba reventado pero voy a aplicar a lo que pasa mirad mirar para mirar la pierna el paro está con esto ya no premia seguro sobre esto como que a mí que esto lo tenemos ya fuera o mira esto de aquí mira esto de aquí que para todo comida a esta la pluma de la cola aquí y aquí no te lo hayas con yo más que está mudando a veces le ve la cola y muerta o este paro afuera este paro tampoco ya vale para un curso este tampoco vale esto es así los vientos cosillas señores pero esto va a ver la cola como está hay que tener paro de repuesto estoy en un paro muy 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 jodido muy jodido ya ven que esto hace para que lo sepa algunos consejos que os doy mirad prepararon un peine un cepillo voy a hacer un dos o tres partes para que ustedes lo veáis aquí un peinón un cepillo hasta el paro de repuesto de todos modos lo voy a meter todo para que ustedes lo veáis y os lo ceño en un momentín vale un momento os lo voy a terminar y os voy a dar algunos consejos señores uno de los trucos que vaya a los paro bien y mira hace bien mirando vale y yo lo tengo frío que no haga calor en el curso muy que es muy importante si vamos de día si vamos de noche incluso mejor porque está los paro y ocupe que esté con oscuridad que ahora lo enseñan en el maletero y cuando le voy poniendo la comida poco a poco es decir yo ahora haré parada más o menos cada dos horas pararé a los paros comerá le pondré agua y seguiremos vale haré una parada de aquí a talavera la reina salgo desde málaga haré una parada 2 horas 2 horas y media no lo sé llegaré me paro y voy para allá vale me paro le pongo un comer y beber a los animales que los voy a ver y seguimos para adelante vale seguimos para adelante pues mira señores me he parado por entre el de peñaperro que está la provincia de jaén y mira aquí están los paritos le he puesto todo debe a todo lo ve se infló de bebé a parar es una paradita lo ve están comiendo está aquí con lo ver con la claridad todo lo ve ahí todo ahí han bebido tanto de puta madre ahora vamos a cerrarle y a ponerle frío otra vez esto poquito a poco vale y vamos a continuar un momentín pues acabamos de venir por aquí campeonato nitológico talavera la reina y mirad ahora están mis paritos aquí le he puesto su bebida lo ve están todos bebiendo lo veis por ahí comiendo con claridad que estén comiendo ahí que estén ahí agachados que coman y empezamos a meter ya paro para concurso lo veis ahí que están bebiendo todo bueno que están comiendo y bebiendo que estén ahí ahora un ratito lo vamos a esperar antes de meterlo ya a la aula de concurso pero van con el agua fuera ahora vamos a dejarlo aquí 10 minutos que estén tranquilos comiendo y bebiendo que como hay que beba y vamos a empezar que nos vamos porque ya hay que soltarlo ya sí que sí vale pues están ahí está alguno y engorruñado y tienen que vivir que lo ve están comiendo y bebiendo todo vale voy a dejarlo con la puerta abierta me voy a cambiar de ropa porque tengo un frío que pela y vamos que nos vamos un clic y continúo aquí estamos metiendo los paros confirmando los paritos y nos va diciendo lo del portado nos dice por ejemplo lo que número va ahora por ejemplo estamos metiendo ahora la clase 36 clase 36 en la jaula 20 en la jaula 20 ahora cogemos nosotros nuestro paro aquí nuestro nevado lo pone por aquí como lo coge lo veis lo hicimos aquí lo tenemos que yo ahora lo que le hago lo siguiente lo voy a ver ustedes porque lo que hago con una brochita una brochita y le doy por la parte de atrás sobre todo por la parte de atrás menos llegar para los los flancos sobre todo los flancos le doy le miro la anilla el apuntó este 1.300 39 mil 339 en 1339 ahora cogemos lo llamó aquí a ver me abre por fa le doy le doy por aquí un poquito le doy por aquí un poquito le doy por aquí en 1339 ahí lo tenemos el marfín nevado y lo ponemos vale pues bueno vamos a seguir y ya termino vale un momentín